Una de las personas con más corridos en el regional mexicano es Manuel Torres Félix, apodado el M1, el 14 o el ondeado, teniendo corridos como En Preparación. Sanguinarios del M1 Carros Empolvados Se va por tu tracería, los carros bien empolvados, a veces lo veo sereno y a veces se aceleramos. El Proceder de Manuel Mi proceder, se los diré, soy de los llanos, me llamo Manuel. La Vida Marca Los Rumbos Leyenda M1 Recordando a Manuel Hace tiempo que no está con nosotros, se les trae y hablo de Manuel Ya se fue Manuel No se lo esperó, ni de sorpresa le cayeron Entre muchos otros Para este video voy a explicar la Leyenda M1, un corrido de la autoría de José Alfredo Ríos Mesa, mejor conocido como El Commander. Si quizá son nuevos en el canal, se estarán preguntando por qué puse poquitos segundos de los corridos. La respuesta es simple, por temas de copyright en YouTube, no puedo poner más de 10 segundos de una canción grabada en estudio. En pocas palabras, me borran el video. Por lo mismo, usaré la misma técnica que usé en el video pasado de Beto Quintanilla, el cual consiste en leer el corrido, para ir explicándolo. Pero ya, sin más preámbulos, comencemos. Decían que andaba encuernado, en los ranchos me vieron montado en blindadas, con el sombrero y de lado, tal vez con pecheras y siempre en caravanas. Manuel Torres Félix, M1 El Hondeado, Culiacán Los Llanos, recuerdos quedaron, mi nombre y mi historia en el tiempo marcados. José Manuel Torres Félix, nació el 28 de febrero de 1958, en el municipio de Cozalá, Sinaloa. Las autoridades mexicanas y estadounidenses lo ubicaban como el principal lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada García, líder de una célula del cártel de Sinaloa. Tras la detención de su hermano, Javier Torres Félix, alias el JT, en enero de 2004, siendo jefe de pistoleros del Mayo Zambada, Manuel asumió el control del cargo que había dejado su hermano. Comenzó a tener notoriedad cuando su nombre empezó a aparecer en los mensajes de algunas narcotráficas. De acuerdo con información de los gobiernos de México y Estados Unidos, Manuel Torres Félix recibió la orden de defender la plaza de los hermanos Beltrán Leiva, en Culiacán, quienes se alearon con los Zetas para debilitar al cártel de Sinaloa, luego de la ruptura que generó la detención de Alfredo Beltrán Leiva. Si el gobierno fue preciso y cumplió lo que quiso, también tuvo suerte. Solo por no verme preso, peleé a plomo y fuego, peleé hasta la muerte. Se me acabó el parque, dos super no alcanzan y a fuego cruzado, peleé en desventaja, mi cuerpo tendido por la madrugada. Existen varias versiones sobre su final. La versión oficial, dada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Estado, el enfrentamiento ocurrió la noche del viernes 12 de octubre del 2012, sobre una brecha de Osoviejo, Sindicatura de Quilá, municipio de Culiacán, Sinaloa, cuando un convoy de fuerzas especiales del ejército se topó con un grupo armado. Un alto mando del ejército manifestó que en la balacera solo cayó abatido Manuel Torres el 13 de octubre en la madrugada, y que los pistoleros que lo acompañaban huyeron entre el campo y los caminos. Otra versión dice que Torres Félix indicó a su gente que se retiraran del lugar, cuando por medio de radiofrecuencias se estaba dando aviso de una fuerte movilización militar cerca de la zona, y que seguramente iban tras él. El M1 pidió a los cercanos que lo dejaran solo, cosa que los en ese momento presentes hicieron caso, ya que todos sabían del temperamento del M1, que sabía lo que venía, y que había decidido enfrentarlo él solo, fueran cuáles fueran las consecuencias. Cuentan casi a manera de mito, que se fue a pie, entre el monte, hasta perderse entre las sombras de esa madrugada. Fue en el poblado Oso Viejo, en la sindicatura de Quilá, donde fue el enfrentamiento, y el M1 perdió la vida. Una última versión, habla sobre una traición y necesidad por parte del Mayo, de entregar a uno de sus subalternos, pues se dice que el gobierno pedía a alguien. Podrán haber muchas versiones, pero sea cual sea, la versión verdadera, solo el M1 la supo. Con matarme no se acaba, esta guerra perdida, más sigue creciendo. Solo por vengar a mi hijo, me quema la fama, más no me arrepiento. Tocaron mi sangre, se vino el desmadre, tomé decisiones, llegaron reacciones. Yo no hice la guerra, lo que hice es vengarme. Antes, poco o nada se sabía del M1. No fue hasta que el 18 de agosto del 2008, con el asesinato de su hijo, Atanasio Torres Acosta, se firmó la guerra, y pronto en las calles de Culiacán, se desataron enfrentamientos. En la camioneta, dejaron un mensaje que decía, de parte de tu compadre y sus dos sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente. Aquel 18 de agosto, no solo mataron a Atanasio, sino que en el ataque con AK-47, también resultaron heridas una joven y la hija del M1, quien aún era una niña. Es por eso, que en unos versos del corrido, se menciona varias veces lo de respeto a los niños. Desde entonces, el M1 mataba a la gente de Arturo Beltrán, y los dejaba en el mismo lugar donde ultimaron a su hijo. Era una guerra donde ambos bandos sufrían bajas, y cada que ultimaran a uno, lo dejaban con un mensaje para el contrario. Debido a esto, Arturo le decía ondeado, en los mensajes localizados. Manuel Torres, que era el M1, pasó a ser el ondeado. Decenas de cadáveres, poblaron las calles y Valdíos de la capital, nombrando su nuevo apodo, guerreando contra el Barbas. Adiós compadre y hermano, Javier Torres, sabes, te estuve esperando. Adiós llanos del refugio, adiós mi caballo moro tostoneado. Yo, ya estoy con mi hijo, descanso tranquilo. M2 al mando, con todo el equipo. Caigan los culpables, respeto a los niños. Javier Torres Félix, hermano del M1, nació el 19 de octubre de 1960, en el estado de Sinaloa. Javier, entró en el narcotráfico en 1990, bajo la tutela del fallecido Juan Manuel Salcido Uceta, alias El Cochiloco, un narcotráficante del cártel de Sinaloa. Cuando su jefe fue asesinado, comenzó a trabajar para Zambada en 1992 y se convirtió en uno de sus socios de mayor confianza. Javier fue detenido por las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Culiacán en enero de 2004. Más tarde, fue extraditado a los Estados Unidos a finales de 2006, enfrentando cargos por tráfico de drogas. Por cierto, hace unos meses, conté el corrido del cajoncito que sucedió en el 2001, cuando hombres armados del cártel de Tijuana querían matar a Javier pero no tuvieron éxito. Al no encontrar su paradero, los hombres armados mataron a 12 campesinos en un rancho conocido como El Cajoncito. Si no han visto el video, les recomiendo pasar a verlo. Sobre el caballo, moro tostoneado, que le pertenecía al M1, no encontré información. Sobre el M2, se refieren a Misael Torres Urrea, sobrino del M1. Más adelante, en el último verso del corrido, se menciona que era el de la retro. Esto se refiere a que usaba una retroexcavadora. ¿Para qué la utilizaba? Ahí se las dejó de tarea. Y el 14, era un apodo derivado de la clave que tenía en los radios. Ya cazaron a un león bravo, que les daba guerra y les topó macizo. El de carros empolvados, cuchillo plateado, terror de enemigos. Yo fui el de la retro, el señor de los llanos. Pilar de los torres, 14 en los radios. Plomo a los culpables, respeto a los niños. Y bueno, ¿qué les pareció la historia de hoy? Como saben, toda información la saco de notas periodísticas que encuentro en internet. Si se me pasó comentar algún dato y ustedes lo saben, no olviden compartirlo en la sección de comentarios para complementar el video. No olviden suscribirse para próximos videos. Sin más que agregar, nos vemos.